Hola, bienvenido a tu canal cocinando con pati, mi nombre es pati y hoy vamos a preparar unas ricas enchiladas rojas, empezamos. Los ingredientes son 6 chiles guajillos, un jitomate, media cebolla, un pedacito de jengibre, dos clavos de olor, una pizca de pimienta molida, dos dientes de ajo, cuatro cucharadas de aceite, una cucharada de sal, media lechuga, una taza de crema y suficiente queso para desboronar. Empecemos. Mira, ya limpiamos nuestros chiles guajillos, ya los desvenamos, ya les quitamos las semillas, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tostarlos por unos 10 minutitos a fuego muy lento, para que no se nos vayan a quemar. Miren, así le vamos a estar dando vueltas completamente, para que se toste todo nuestro guajillo. Miren, ya que esté completamente tostado nuestro chile guajillo, lo vamos a retirar de la lumbre y lo vamos a poner en agua durante 20 minutos para que se hidrate. Miren, ya que tenemos aquí el agua, ahora le vamos a poner los chiles guajillos. Los vamos a remojar completamente para que se hidraten durante 20 minutos y así poder hacer nuestras salsas. Continuamos. Ya han pasado 20 minutos desde que pusimos a hidratar nuestros chiles, ahora lo que vamos a hacer va a ser licuarlos, nuestros ingredientes para hacer la salsa. Le ponemos el guajillo, las 6 piezas de chile de guajillo ya hidratado. Le ponemos el guajillo, le vamos a poner 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, un pedazo de jengibre, la pimienta molida. Y le vamos a poner un poquito de agua donde teníamos hidratando nuestros chiles. Vamos a licuar. Miren, ya tenemos nuestra salsa licuada, ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerla en alumbre, vamos a guisarla en aceite. Seguimos. Ponemos un sartén en la alumbre y le vamos a añadir una cucharadita de aceite y vamos a esperar que se caliente un poquito. Ya que esté calientita el aceite, vamos a añadir en nuestra salsa. Y le vamos a dejar hervir durante unos 10 minutitos. Si usted gusta, en este momento le puede poner 2 cubitos de nor suiza para que agarre un poquito más de sabor. Y lo dejaremos 10 minutitos más. Han pasado 5 minutitos de que pusimos nuestra salsa en la alumbre. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle media cucharadita de sal, para que agarre sabor. Y vamos a mezclar. Miren, ya han pasado 10 minutitos de que pusimos nuestra salsa y nuestra salsa ya está hirviendo. Ahora es tiempo de retirarla de la alumbre. Antes de poner nuestra salsa a hervir, si usted gusta colar la salsa para que no lleve esos grumitos de chile, usted puede hacerlo. Es a gusto de cada quinto. Seguimos. Ponemos un sartén en la alumbre y vamos a ponerle 2 cucharaditas de aceite y vamos a dejar que se caliente para ahí freír nuestras tortillas. Miren, ya está caliente nuestro aceite. Ahora vamos a empezar a dorar nuestras tortillas. No tenemos que dejarlas mucho tiempo para que estén un poco suaves para la hora de enrollarlas. Sea más fácil mostrar nuestras ensiladas. Así nada más, las limpiamos completamente. Miren, ya freímos nuestras tortillas en un poquito de aceite. Ahora lo que vamos a hacer, las vamos a poner en nuestra salsa. Mira, lo que vamos a hacer ahorita, las vamos a poner sobre la salsa para que se remojen un poquito y las vamos a poner en nuestro plato. Mira, ya tenemos nuestras tortillas bañadas con la salsa. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle quesito y enrollarlas. Enrollarlas todas. Así. Listo, ya enrollamos nuestras enchiladas. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner de la misma salsa que tenemos. Las vamos a bañar completamente. Miren, así es como llenamos nuestras enchiladas de la salsa. El siguiente paso es ponerle nuestra lechuga que ya tenemos lavadita y desinfectadita. le ponemos rodajitas de jitomate, le ponemos cebollita, le ponemos quesito y le ponemos crema. Listo, así es como nos quedan nuestras ricas enchiladas rojas. Espero que les guste. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.